Falta muy poquito para el gran estreno de la superproducción de Telemundo, Vuelve a mí. Y por eso hemos invitado a la actriz Jimena Herrera. ¡Bravo, Jimena! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hoy con nosotras porque tú vas a interpretar a la cuñada de William Levy. O sea que tú eres la esposa del hermano de William Levy. Ayer tuvimos aquí a Ferdinando Varese. ¡Bienvenida, mi esposo! ¡Ese esposo tan complicado que le tocó! ¡Que es Braulio! Él dice que no, que él es malvado con justicia. No, no, no. Ya lo verán, es un esposo muy complicado. Pero en medio de toda esa cosa con tu esposo complicado, tu sueño es tener bebés con él, tener un hijito con él. Bueno, no específicamente con él. ¡Ay, cómo! Tener un hijo. Vamos a aclararlo. Ella muere por ser madre. No importa con quién. No, no, no. Al principio obviamente quiere hacerlo en familia, pero si se lo ponen, se la complican, es una mujer que si se queda sola, de todas maneras va a intentar, como muchas mujeres el día de hoy, va a intentar ser madre. Y me contaron que como parte de la preparación para el personaje, tuviste que hacer como una tremenda investigación acerca de los diferentes métodos de embarazo, etc. Así es, sobre todo porque yo escribí una serie que tiene toda esta gama de todo lo que experimentan las mujeres, porque yo de pronto me encontré en un momento de mi vida donde todas mis amigas por X o Z estaban o congelando óvulos, o teniendo vierteres alquiler, o tal, exacto, o les costaba mucho embarazarse. Entonces, este personaje llegó perfecto porque dije, yo tengo toda una investigación detrás de todo lo que está viviendo Amelia. Entonces, mira, fue como anillo al dedo. Esa investigación no te hizo cambiar a ti de opinión porque tengo entendido que como que nunca has tenido ese deseo así de convertirte en mamá. No he tenido ese deseo porque no he tenido la necesidad. Mi mamá tuvo a mi primera hermana cuando yo tuve 16 años y tres meses después se embarazó de mis dos hermanos, otros dos hermanos que son gemelos, cuates. Eres como hermana mamá tú. Entonces, yo soy como hermana mamá. Yo crié a mis dos hermanos, cambié 80 mil pañales y mil buberones, pasé las desveladas, les enseñé a gatear, a caminar, a hablar. Esto no es lo mío. No, 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 al contrario, dije, qué maravilla, pero viví esa etapa. No fue como que no sé de qué se trata. Viví absolutamente, o sea, tres niños al mismo tiempo, que al día de hoy son como mis hijos, me hablan de diferentes partes del mundo, me piden consejos, es una maravilla. Entonces, dije, qué maravilla, ya viví esa etapa. Son como mis hijos y hasta el momento no tengo la necesidad de ser mamá. Y también es otro tema que se va a tocar más adelante, es el tema de la adopción, cosa que tampoco, que yo estoy completamente a favor. Es decir, si de pronto no quiero tener hijos y ya se me pasó el tren, como dicen, no tendría ni el más mínimo problema en adoptar y en ayudar a una persona. Bueno, mira, tengo entendido que para la novela te mudaste a la ciudad de Miami. ¿Cómo lo estás disfrutando? Pues no le he podido disfrutar mucho en eso. Pero ya terminaron, ya terminaron de rodar. Terminamos antes de ayer. ¿Y te piensas quedar aquí en Estados Unidos o qué viene para Jiménez Rera? No, 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 ahorita, bueno, es que viene, seguimos promoción, nos vamos a Los Ángeles, bueno, seguimos acá haciendo promoción, termino, regreso a mi casa después de cinco meses y algo. ¿A México? A México, sí, y regreso a mi casa después de cinco meses o algo y yo siempre que termino un proyecto entiendo a la gente que dice, no, que viene, yo no, yo sí soy, que digo, espérame, tengo que quitarme el personaje, tengo que regresar a mi centro antes de atreverme a ser otro personaje. Jiménez, gracias por estar con nosotros, de verdad que te lo agradecemos mucho. Gracias.